Bueno, representantes de los sindicatos de educación, algunos de nuestros conductores de la ruta escolar, universidades, estudiantes. Bueno, un saludo con mucho cariño, con mucho afecto para todos. Y desde aquí, desde el municipio Pedro Gual, de nuestro estado Miranda, saludar a todos los educadores de nuestra Venezuela, a todas las madres procesadoras, a todos los que trabajan para la educación de nuestro país, en todos los rincones donde hay una escuela, desde aquí los saludamos con mucho cariño, con mucho compromiso. Mire, ustedes saben, la educación para mí es todo. Nosotros queremos hoy presentar a toda Venezuela nuestra propuesta de educación. Y quisimos esperar que arrancara el año escolar para presentar, bueno, está la atención de todos cuando se inicia un año escolar, sobre toda la situación que tenemos en la educación. Si nosotros fortalecemos la educación, estaremos dirigiendo todo nuestro esfuerzo a cambiar a los seres humanos que son los que van a cambiar a nuestra Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!